Analizamos la reforma que se espera para 2020, una reforma involutiva, una forma que criminaliza las infracciones tributarias, una reforma que va a someter al contribuyente, que somete a profesionistas también, una reforma que va a tener superpoderes el gobierno, una reforma donde el control del contribuyente no solo va a ser excesivo, sino que va a ser agresivo. La reforma es una reforma que la consideramos, contradice los principios que se crearon en el sistema penal mexicano, elevar la defraudación fiscal a la delincuencia organizada, eso pareciera que es un chiste en un sistema como el nuestro, que hace unos años tuvimos una reforma al sistema penal para precisamente evitar la presión preventiva, y hoy queremos criminalizarla, no solo criminalizarla, sino hacerla mucho más agresiva, es decir, la estamos elevando de tres meses a nueve años a de 20 a 40 años, y creo que eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Los mexicanos no necesitamos estar en la cárcel para pagar impuestos, los mexicanos lo que necesitamos para pagar impuestos es ver que los gobernantes no se roben el dinero, lo que los mexicanos necesitan para cumplir con sus obligaciones fiscales es ver que los gobiernos no desvían fondos, que no malversan el dinero, que no lo ocupan para sus fines personales. Cuando veamos buenas carteras, buen sistema educativo, cuando veamos un desarrollo de las familias, de las empresas, cuando las familias eleven su ingreso per cápita, te vas a dar cuenta que todos van a pagar, pero no es criminalizándolo.